Bien, y seguimos aquí en el área de montaje, donde van finalizando todas las etapas necesarias para la entrega de estos equipos de homos inversa. Está Leo y Estefano trabajando intensamente. Y esto es importante también valorar la fuente de trabajo que se brinda en estas localidades, en este caso Aguas y Procesos. También pudimos observar este equipo que está destinado al mercado brasileño, que ya está listo para ser despachado. En este caso, equipos destinados a la concentración de leche, concentración de suero, de queso. Todo esto también hace a que Aguas y Procesos tiene una participación muy activa en la industria alimenticia. Ahora los invito a viajar a la ciudad de San Carlos Centro, porque ustedes saben muy bien que fue declarado a nivel nacional, con el aval necesario y todo el respaldo, como capital nacional del cristal artesanal. Previo a un auspicio a las empresas que nos acompañan en este tipo de contenido, seguimos descubriendo la historia de esta empresa y también el protagonismo de su gente. Desde el año 2001 aproximadamente, Cristalería San Carlos decide conformar un archivo para crear un futuro Museo del Vidrio, que en su momento tendrá una sede propia, pero por el momento tiene una pequeña muestra que relata un poco el trabajo artesanal y cómo fue los orígenes de la cristalería. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con estas muestras es difundir este trabajo y tenemos una muestra itinerante que está yendo desde el año 2001 por diferentes espacios culturales del país, museos, galerías y demás. Y de alguna manera es rendir homenaje a aquellos inmigrantes. Tengamos en cuenta que hay escritos de Anselmo Gaminara, que había sido el más joven de la camada, que había venido con el grupo TOBA, que era el diseñador de los cristales, y en sus escritos relata la importancia de que Cristalería San Carlos tenga su museo. Así que fue una idea que estamos trabajando desde el 2000 y que estamos orgullosos porque se ha difundido muchísimo este trabajo artesanal al punto que tenemos artistas plásticos que vienen, realizan obras y se llevan a exposiciones tanto en galerías, en ferias, en el exterior. Así que también es una manera de valorar este trabajo y poder difundirlo. La declaración de San Carlos como capital nacional del cristal fue una noticia que nos llenó de orgullo y felicidad a toda la familia de Cristalería San Carlos, pero yo creo que es a todos los habitantes de la ciudad. Así como antes comentábamos el tema de que es un orgullo decir San Carlos y que se lo reconozca por los cristales, creo que esto es un reconocimiento que se da a todos los sancarlinos. A todos los sancarlinos que tenemos que ver algo con la cristalería. Todos tenemos algún familiar, amigo, que trabaja en la empresa, quizás directamente o indirectamente en los talleres detallados, de miniaturas, teniendo en cuenta la cantidad de excursiones que tenemos durante el año y la cantidad de gente que uno trae a San Carlos y lo primero que hace es decir vamos a conocer la cristalería. Así que fue una noticia que nos llenó de orgullo y bueno, ahora esperemos que se pueda replicar mucho más la difusión y la valoración de lo que es el oficio cristalero y el trabajo artesanal más que nada.